Salió del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos la niña que fue víctima de abuso sexual. Tras recibir su alta sin complicación alguna por el aborto legal que se le practicó con criterios de atención a la violencia contra las mujeres y violencia sexual que marca la norma oficial mexicana, según un reporte de los Servicios de Salud Jalisco, quedó en custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Se informó que el gobierno de Jalisco realiza acciones encaminadas a la reparación integral del daño y garantías de no repetición, mismas que se han venido implementando conforme al proceso de recuperación y traslado de la niña. El Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco refrendó su compromiso de otorgar atención integral a las personas víctimas de violencia sexual que acuden a sus unidades médicas. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.